Finalizamos este lunes con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y la madrugada del martes. Para la región Caribe se prevé una noche con cielo mayormente cubierto y precipitaciones de variada intensidad en todo el territorio. Los sistemas nublados que se ciernen sobre el archipiélago no permiten descartar algunas lloviznas en las horas de la madrugada sobre las islas. Sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se mantienen varias nubes cubriendo el cielo, las cuales desencadenarán chubascos moderados en estos departamentos. En las montañas andinas la noche permanecerá con una presencia parcial de nubes en el cielo, las cuales provocarán aguaceros de variada intensidad en toda la región. El cielo parcial a mayormente nuboso que se percibirá en los llanos orientales provocará lluvias moderadas en Arauca, Casanare y Meta. Al sur del país, la Amazonía finaliza la jornada con presencia parcial de nubes y una estela de precipitaciones moderadas en Guaviare, Caquetá y Amazonas. El sol se oculta en la capital del país tras un cielo parcialmente encapotado. Se espera que predominen las condiciones secas en la ciudad. Tenga presentes las alertas meteorológicas que permanecen activas a esta hora. Se reporta creciente súbita en el arroyo Don Juan, generando inundaciones y afectaciones en el barrio Universal, en Barranquilla. También persiste la alerta por desbordamiento del Caño Rabón en el municipio de Guarandá, Sucre. Se activa la alerta roja en los departamentos de La Guajira, Cundinamarca y Huila debido a la alta probabilidad de incendios. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en el Caribe, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño, Los Andes, Meta y Cutumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. occupy pu Nas penit собственно. Espechala. Espechala en los documentos con otras nación. Las otras naciones. Gar falls patas por cortas. Estes Northeast. En28 hacia cerfer. Un minuto. Opa. dostępas.